¿Has pensado en las herramientas necesarias para cambiar y mejorar el futuro de tu país? ¿Has pensado cómo tú lo puedes lograr o cómo puedes ser parte de eso? Tengo la solución. Microsoft Shape the Future. Shape the Future es la herramienta necesaria para empezar a cambiar el destino de nuestro país. Tienes en tus manos la oportunidad de impactar vidas, de impactar niños y de cambiar su futuro y su bienestar. Da la oportunidad de conocer Shape the Future. Te garantizo que haremos un mejor mañana por el bien de nuestro país. Te invito a que seas parte de él.